Las tradiciones, las danzas y los cantos resisten el olvido en un mundo que avanza sin mirar atrás. En las montañas y valles resuena una lucha silenciosa, herencia que se niega a desaparecer. Un grito de identidad que se levanta en cada paso y cada ritual. Las raíces de lo que somos luchan por sobrevivir. Hola amigos y amigas, el día de hoy me encuentro en la Sierra de Veracruz. En específico estoy en la región de los Totonacas. En esta parte en la que me encuentro hay muchas comunidades indígenas. Voy a aprovechar que estoy aquí justamente para hablarte sobre las tradiciones y las costumbres. En qué manera se mantienen vivas pero también el peligro constante de ir desapareciendo. Ya que con el pasar del tiempo, de los años, se han ido perdiendo en muchas generaciones ciertos aspectos importantes. Llegué ayer, el que me recibió fue un amigo que ya justamente ya me estaba esperando. Nos dirigimos a una, como podría decirlo, como un tipo reunión de diferentes iglesias de otras poblaciones que se está festejando a la Virgen Patronal. Nos dirigimos como en un estilo de procesión mientras las personas rezaban en todo este camino directo a la iglesia. Esta iglesia fue construida en una ubicación muy especial ya que en el lugar que está justamente hay mucho viento, muchísimo viento. Es un viento fuertísimo la verdad y tienen como unos adornos que van hasta la entrada de la iglesia y hacen un sonido muy fuerte con todo este viento. Hace especial toda la llegada de las personas, pude observar cómo estaban preparando alguna carne de cerdo para compartir entre amigos en ese momento. Y la verdad muy rico, hicieron carnitas y chicharrón, la verdad les quedó fabuloso. La escuela estaba presente en el pueblo y los padres nos llevaban a la escuela, pues nos iban a dejar para que estudiáramos. Entonces había niños pues ya grandes y estábamos en primer año, no podíamos leer, no podíamos aprender, volvíamos a repetir. Yo estuve como dos años en primero o tres o cuatro, no recuerdo exactamente, pero yo no podía leer, no podía aprender a leer. Para mí era muy difícil. Los totonacas en esta época prehispánica estaban dominados por los mexicas o mayormente conocidos como los aztecas. Esta dominación, al igual que con los totonacas y muchas otras culturas y pueblos, causó mucho malestar ya por los tributos que tenían que pagarles a los aztecas. Esto iba desde materias primas como comida, joyas o cosas valiosas, pero también desde esclavos y guerreros para las campañas militares que llevaban a cabo los mexicas. Todo esto causó un descontento generalizado en todo el territorio de Mesoamérica, que aprovecharon los españoles cuando llegaron. Y esto fue lo que causó que muchos pueblos hicieran alianzas con los españoles para ir a derrocar a los aztecas hasta su capital, Tenochtitlán. Esta caída de la capital de Tenochtitlán simboliza el término de una etapa y el inicio de otro ciclo. Esto cambió radicalmente la historia de todo este territorio, de todo este continente, ya que a partir de este momento los españoles empezarían a imponer su tradición, sus costumbres, su religión, su idioma, su forma de ver el mundo. El profesor hablaba el español, ellos no dominaron la lengua madre, la lengua tutunacú, no dominaron. Ellos siempre te hablaban en español y se creía que era para que aprendieras el español de una forma más rápida, hablándote todo en español. Este era como la forma de que aprendieras el español y de eso se trataba, que aprendieras el español y nada más. Bueno, justamente en este momento nos vamos, estamos caminando hacia la iglesia que te estaba comentando, ya que vamos a observar esta tradición, estos bailes, esta danza, esta música. Esta era una puerta, nada más que se selló porque era una iglesia, aquí era una iglesia, ¿qué te diría? Fue más de 60, 80 metros, el tiempo de la guerrilla en aquel entonces, este se fue, lo de, ¿cómo te diría? O lo bombearon, se deshizo este, por eso se sellaron aquí. Esto era un exceso. Ahí se era un exceso, todo esto, por eso están las puertas, eso se continúa, están las bases, hasta por allá están. Hasta allá llegaba. Esta tradición de lo que nosotros estamos representando es la música de los tejoneros de Chumatlán. Esto significa, más que nada, los tejoneros, es algo de un viejo del monte que se conoce, que es la tradición. Él es el que anda persiguiendo el tejón, eso es lo que representa a los payasos, son los grandes cazadores. Tanto los payasos que ven, el payaso que anda ahí es el que trae su ringle. Ese es el cazador, es la que caza animales, por ejemplo, el tejón, a los carpinteros, o sea, algo comestible. Y traemos también el viejo del monte, es el dueño del monte donde vamos a cazar. Por ejemplo, hay montes que son montes sagrados que tienes que pedir a ese cuenta. Nosotros rezamos por el ser cazador, tienes que rezar, pedir permiso al monte para poder entrar y que no te pase nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que hice ahorita, fue limpiar un compañero danzante que se siente mal. Y por la tradición que nosotros tenemos como danzantes, alguien que se pone mal un elemento, le tenemos que limpiar. Eso es lo que hice ahorita. Es aquí donde se les empieza a imponer primeramente la evangelización. Empezaron a convertir a los pueblos de Mesoamérica a la religión cristiana. Esto claramente fue un proceso bastante duro y largo, ya que las personas de aquí seguían todavía creyendo en sus dioses. Recordemos que todas las culturas de aquí eran politeístas, o sea, que creían en varias divinidades. Cuando llegan los españoles y llegan con el catolicismo, empieza a cambiar, empieza a haber muchos cambios, muchas diferencias en la manera en la que veían la religión y la fe. Todo este proceso fue lo que causó un sincretismo, ya que las personas de estos territorios seguían creyendo en sus dioses, pero ahora tenían que ir a las iglesias a rendirle culto a los santos católicos. Pero ellos empezaron a venerar a sus dioses ancestrales, aunque ahora ya tenían una forma cristiana, una forma católica. Este tipo de santos europeos blancos con barba, cabello largo. Y ahora ellos, los nativos de aquí, los indígenas, tenían que convertirse para que no fueran, pues, castigados. Pero no se entendía. La idea de Dios en las iglesias fue muy difícil. Solo los pieles mantenían su postura de obediencia y nada más. Obedeciendo todo lo que salía de la misa, de los sermones. Solamente ahí. Inclusive algunos estaban platicando porque no entendían. No tenía sentido estar en misa. Iban y estaban haciendo otra cosa. Platicando, saludándose. O sea, salían de la iglesia y no entendían. Se sentaban afuera de la iglesia. Y hasta ahí. Los danzantes en las iglesias bailaban afuera. Y el sacerdote haciendo su misa dentro de la iglesia. Los danzantes afuera. Y la gente de la misa salía afuera a ver los danzantes. Y a veces el padre se quedaba solo haciendo su misa. Después les reprimía para que entraran a la misa y no dejaran de bailar. Y los danzantes no entendían. Porque ellos ya estaban haciendo una oración con su danza. Pero los sacerdotes no entendieron que también era parte de un sermón. Bailando, gritando, zapateando. O produciendo sus músicas. Aquí no hubo sacerdotes que ayudaran al pueblo. No hubo porque no se metían en las obras de la comunidad. Pero me cuentan que en otros pueblos sí trabajaron los sacerdotes para desarrollar la comunidad. Aquí no. Los españoles con iglesia católica empezaron a prohibir todo tipo de culto a los dioses ancestrales. Empezaron a destruir sus templos religiosos. Y sobre ellos empezaron a erigir las primeras iglesias católicas. Claro, es aquí donde surge el sincretismo. Justamente porque se empiezan a fusionar todas las creencias y costumbres de los indígenas con los españoles. Y también ciertos rituales se mantuvieron con vida porque los indígenas le siguieron realizando ciertos rituales disfrazados de las nuevas tradiciones católicas. Es así como se pudo mantener ciertas costumbres, ciertos rituales hasta la fecha de hoy. Muchas de las cosas que vemos en los pueblos indígenas siguen teniendo una raíz ancestral, una raíz de hace siglos. Justamente porque pudieron sobrevivir de esta manera. Muy difícil. Pero había niños con mucha habilidad, otros no con habilidad. Fueron desertándose, fueron yendo de la escuela porque no les gustó o el maltrato no les gustó. Jamás regresaron a las escuelas. La escuela es el lugar de los maltratos, el lugar de los reganos, el lugar donde tú no entiendes nada por el español. Entonces no había la intención de que el maestro hablara la lengua materna. No era, era amor. Para el maestro era vergonzoso hablar la lengua materna. Lo tenía que hacer en español. Entonces hay un dolor que todos los niños que yo conocí tenían un dolor adentro de tanta tristeza por el maltrato. Así era y los maestros no se daban cuenta o nunca se dieron cuenta o si se dieron cuenta pero muy tarde. Y los padres, si tú le dices a tu papá que tu maestro te pegó y te decía que te pegue más para que aprendas. Entonces no entendías por qué te pegaban. Si se trata de estudiar y el dolor solamente lo tenías tú. Y los padres nunca entendieron el dolor de los hijos. Los españoles empezaron a poner una nueva estructura social y económica en toda esta región de Mesoamérica. Dejaron en la base de la pirámide a todas las comunidades y pueblos indígenas. Y los españoles obviamente quedaron en la cúspide. Las personas nativas de a lo que hoy conocemos como México solamente quedaron por encima de los esclavos traídos desde África. Esto claramente no significa que no hubiera personas nativas con cierto poder. Esto claro solamente por la conveniencia de los propios españoles para dominar ciertas comunidades mediante sus gobernantes o mediante ciertos caciques de origen indígena. Esta estructura social y económica que se impuso desde la llegada de los españoles cargó la balanza a favor de los españoles y los europeos y sus hijos nacidos en estas tierras. Y es lo que todavía hasta la fecha de hoy en la actualidad podemos seguir observando. Toda esta desigualdad en la que la riqueza y el poder quedaron en manos de los occidentales, quedaron en manos de los europeos. Claro, pasaron muchos procesos, pero toda esta balanza, todo este esquema que se planteó y se estructuró desde este entonces. Fue lo que plasmó el rumbo del país, fue lo que dirigió a México a cierta dirección. Ahora podemos entender desde dónde viene todo este esquema de desigualdad económica y social, ya que le quitó las tierras a los indígenas, le quitó el poder a los indígenas y se lo quedaron personas que no eran de aquí. Nosotros, por ejemplo, nosotros le hemos vivido aquí la discriminación, que porque nosotros somos, hablamos en dialecto, porque nosotros somos totonacos, otomis o mixtecos. Diferentes, diferentes idiomas, pues nos discriminan porque nosotros, según nosotros, no podemos descifrar bien las cosas y nos la discriminación, sí, nos viene afectando en donde quiera. Y en la actualidad, los jóvenes se avergüenzan de ser hijos de un dialecto, de un padre totonaco. Se avergüenzan por lo mismo porque van a la ciudad, ya no, porque ellos hablan dialecto, los discriminan más. Sí, y para mí, por lo personal, yo, yo, sinceramente, donde quiera que ande, yo sigo hablando del dialecto. Encuentro a mis amigos, los que crecimos juntos, vaya donde vaya, en el metro, en el camión, donde nos encontremos, es el dialecto totonaco, nosotros platicamos así. Y muchos te preguntan, ¿qué es el dialecto? No, totonaco. ¿Esto qué dice? No, así se pronuncia. Ah, qué bueno. Muchos quieren aprender y los jóvenes de actualidad no. Ustedes no quieren saber nada de las raíces que nosotros venimos de cada estado. Esta desigualdad social la podemos seguir palpando tanto en pueblos, pero también en las ciudades, donde podemos observar esta desigualdad, donde se encuentran en pobreza, con la dificultad para poder estudiar. Claro, esto no significa que no puedan salir adelante, pero lo que quiere decir es que es más dificultad para que ellos puedan acceder a la educación, a ciertos puestos de trabajo. Esto también porque en muchas comunidades indígenas el español es su segunda lengua. Ellos hablan otro idioma, su lengua madre, esta parte en la que a lo mejor ahorita ya no se ve tanto, pero unas décadas atrás todavía había personas que no hablan, no hablan el español. Todavía hoy en día en ciertas comunidades, personas mayores solamente hablan su idioma, dejando el español de lado totalmente. Y esto, evidentemente, les cuartó el poder acceder a otras oportunidades. Bueno, ahorita vamos cambiando, vamos dirección a otro pueblo, ya que donde me estoy quedando en este momento, ahí no hay un cajero. Entonces, pues toca moverse a otra población. La forma de que contaban los abuelos, las historias, las tradiciones, pues con el paso de las nuevas generaciones, también corren peligro, ya que los jóvenes pueden llegar a ver, pueden llegar a sentir que su cultura es obsoleta o por lo menos así se pueden llegar a sentir por la globalización, donde ahora están expuestos a ideas, costumbres y en general todo México, no nada más las poblaciones y las comunidades indígenas, sino en general todo el país. Es aquí donde se debe, se tiene esta misión de cuidar toda la tradición, donde los jóvenes se les debe inculcar que estén orgullosos de su historia, de su origen. Mucha población se ve en la necesidad de salir, ya sea a la Ciudad de México o a otras ciudades en el norte, o de plano irse a Estados Unidos también, pues es muy común que muchas poblaciones vayan perdiendo cantidad de hombres justamente porque se van a Estados Unidos a trabajar. Entonces es aquí donde las personas al irse a otro lugar van adquiriendo pues otra cultura, otra forma de pensar y pues se va perdiendo también parte de las tradiciones. Ya cuando regresan a sus tierras, pues ya vienen pensando de otra forma. Claro, no estoy diciendo que esto esté mal, simplemente uno se adapta a una nueva situación, a una nueva circunstancia. Pero es aquí lo importante del estima que se debe mantener en las tradiciones. Que las personas adultas, las personas jóvenes, se sientan orgullosas de sus raíces, de sus tradiciones. Y esto se hace en la enseñanza, en la escuela y en la casa. Lo que me comentaban varias personas ahorita platicando es que en ciertos lugares les tenían prohibido hablar su lengua originaria, por lo menos aquí el totonaco. Y pues esto evidentemente ya si te empiezan a hacer esta situación de prohibirte hablar tu lengua, pues ya te empiezas a sentir tal vez que lo que hablas, tu lengua, pues no es lo suficientemente buena o no es lo suficiente. Es que te empieza a cortar la cultura, empiezas a perder tal vez este sentido de pertenencia. Gracias, buenas tardes. Claramente no todas las costumbres o no todas las tradiciones tienen que vivir. Hay algunas que no eran nada positivas, hacer una gran, gran tarea de un rescate. Pero no un pasado obsoleto, sino de las tradiciones, revivirlas, adaptarlas. Es así como se busca una supervivencia también de las tradiciones. No que sigan al 100% como hace siglos, sino que se busque una adaptación para que puedan seguir siendo activas en el presente, que sigan siendo evolutivas, que agarren la ciencia, que agarren la tecnología y que las fusionen para crear algo nuevo, pero que siga ahí la esencia, la esencia de lo ancestral, la esencia de sus antepasados. Entonces, esta es una misión que tiene que ver a toda la sociedad mexicana. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión, qué tradiciones te gustan, qué tradiciones no te gustan. ¿Cómo consideras que se pueden mantener vivas estas tradiciones? No olvides de darle me gusta a este video, suscríbete y comparte con tu familia y amigos. Nos vemos la próxima.